Música Alimentación variada y natural, a que nunca te la habían presentado de esta manera. Come frutas diariamente, tu cuerpo lo necesita. Música Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Música Hoy quiero compartir muchas cosas. Como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo. O compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día. Nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife. Nutrición Herbalife. Para una vida mejor. Música Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFE. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Música Mi nombre es José Eivin, soy productor de plátano y nosotros somos gente inder. En nuestro territorio, Hancha, Nicoya, Nanda y Ure, somos gente inder. Yo soy Hortencia y en el Ceproma de las Nubes somos gente inder. En la Escuela de los Geráneos somos gente inder. En el asentamiento del Pilón de Ijagua somos gente inder. En Copeparita Tropical somos gente inder. Los que trabajamos en Ostras Azopé somos gente inder. Música Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Música Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Música Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Agro y Más. Información y capacitación de la Contestación Agropecuario Nacional y Regional. ¿Quiénes saluda? Su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gracias por estar con nosotros. Y de verdad que hoy es de suma importancia que ustedes se mantengan muy atentos a la información que les vamos a presentar. Antes de entrar en materia, quiero recordarles a todas nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Instagram como MAC Central Sur. Así mismo, si usted quiere ver todos los repositorios que tenemos de videos, de los programas que hemos desarrollado o de distintos temas del sector agropecuario, puede buscarnos en nuestro canal de YouTube como Dirección Regional Central Sur. Hoy, como siempre, intentamos traerles información actualizada y muy útil para usted. Y conscientes de la importancia de este tema y de la gran cantidad de incertidumbre que ha creado, pues no solamente en el sector agropecuario, sino que en el ámbito nacional como tal, hoy traemos el tema del impuesto sobre el valor agregado. Hoy hablaremos sobre este tema, el IVA, y sus implicaciones en el sector agropecuario. Para eso, hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, el invitado de lujo, es el licenciado Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería, quien en este conversatorio esperamos que podamos cumplir todas las expectativas y lograr satisfacer todas aquellas dudas que ustedes tienen sobre este importante tema. Así que, los invitamos a que se queden con nosotros en este subprograma Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy un día un poco complicado, convulso en el país, pero para el sector agropecuario es importante también estar informados sobre aquellos temas que nos preocupan al sector. Y uno de esos temas es el tema del IVA, que entra a regir a partir de hoy, primero de julio. Y queremos conversar con ustedes de las inquietudes que nos hemos encontrado cuando hemos salido al campo a hablar con ustedes y las preocupaciones que se han externado. Quisiera decir que es importantísimo estar claros de que hoy entra a regir el IVA, pero que el sector agropecuario en general va a estar exonerado hasta el 30 de julio del 2020. Hasta el 30 de julio del 2020 van a estar exonerados los insumos agropecuarios y los bienes y servicios. Es importante saber también que los insumos de pesca deportiva también van a estar exonerados. Hoy, primero de julio, las personas productoras de canasta básica también deben registrarse en el registro de comercializadores de productos y distribuidores del Ministerio de Hacienda. Porque necesitamos ir generando esa base de datos que hoy no existe realmente en el Ministerio de Hacienda. También creemos importante ir enumerando algunas fechas que son vitales para el sector y para los productores, como es el inicio del registro de personas productoras ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio de Salud Animal. Ya nosotros tenemos un registro que se ha venido construyendo hace mucho tiempo, que es el registro del CENASA, que es el Sistema Fitosanitario del Estado, donde existe el Sistema Sanitario CENASA, donde existe el registro del CIREA, donde los productores pecuarios se inscriben para obtener el CVO y de esa manera ya quedan inscritos. También tenemos un registro que es el registro de la exoneración de RITEVE, donde los productores se inscriben como productores agrícolas y se les exonera entonces de RITEVE. Y tenemos el registro de inscripción para las PIMPAS, donde hay inscritos una cantidad importante de productores. Pero sí se requiere que podamos continuar haciendo el registro de todos y cada uno de ustedes, que son productores agrícolas y pecuarios. Para ello hemos diseñado un sistema donde vamos a ir captando toda la información de ustedes y es importante entonces recordar que vamos a hacer un proceso ordenado para que no tengan que ustedes llegar a las oficinas del MAC de una manera desordenada y que después se haga muy difícil poder inscribirlos a todos de una manera eficiente. Y para que ustedes no pierdan el tiempo haciendo largas filas, hemos ideado un sistema parecido al de la restricción de las placas. De manera que a partir de septiembre del 2019 estaríamos arrancando con las cédulas 1 y 2. En octubre de 2019 estaríamos arrancando con las cédulas 3 y 4. En noviembre de 2019 cédulas terminadas en 5 y 6. Y en diciembre de 2019 las cédulas terminadas en 7 y 8. Y en enero de 2020 cédulas terminadas en 0 y 9. Esas son cédulas físicas o jurídicas. Es importante entonces recordar esas fechas y ese orden que vamos a tener de manera que no se nos cree demasiada fila para poder atenderlos de manera eficiente a todos. Voy a repetirla. Serían en septiembre las cédulas terminadas en 1 y 2. En octubre cédulas terminadas en 3 y 4. En noviembre las cédulas terminadas en 5 y 6. En diciembre las cédulas terminadas en 7 y 8. Y en enero de 2020 las cédulas terminadas en 9 y 0. Así si nos ponemos en orden y vamos haciendo un trabajo consistente y permanente vamos a ir saliendo adelante y cumpliendo con los requisitos que se están demandando por Hacienda para poder cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Es importante también recordar que no hay que preocuparse. Esto realmente no es nada extraordinario. Es un tema de orden. Es un tema de ir poco a poco ordenándonos. Yo quisiera recordar que no estamos realmente imponiendo nada nuevo. En realidad los productores agrícolas deberíamos de haber estado inscritos desde siempre. Y entonces es importante poder inscribirse. Tal vez quiero corregir algo para que quede más claro. Que es que los insumos agropecuarios y veterinarios y los insumos de pesca no deportiva. Porque entiendo que dije pesca deportiva y es pesca no deportiva. Y es importante corregirlo. Bien. Para la tercera fecha importante que tenemos que tener presente los productores agrícolas es el octubre. El 15 de octubre. Esa es una fecha máxima para que uno... Porque por una única vez los contribuyentes del impuesto sobre el valor agregado y productores exclusivos de bienes agropecuarios contenidos en la canasta básica tributaria o de las materias primas indispensables para la producción de dichos bienes presenten la declaración de impuestos sobre el valor agregado correspondiente a los periodos de junio, agosto y septiembre de 2019. Es importante entonces que estemos atentos también con esta fecha que es el 15 de octubre para los productores de canasta básica tributaria. Entendamos que la canasta básica tributaria ya está establecida. Hemos hablado de ella. Y aquellos productores que están dedicados a la producción de la canasta básica tributaria tienen que estar inscritos. Y es importante que lo tomen en consideración para ir a sumarse a eso. A partir de octubre las declaratorias de inscripción y de... Perdón, de la declaración del IVA deben de ser hechas mensualmente porque así está dispuesto en la ley de manera que nosotros podamos estar reportando cuál es la recaudación que hemos estado haciendo de ese impuesto y cuál es la forma en que se nos van a... vamos a presentar esa recaudación. Pues repito entonces que a partir de noviembre esas declaraciones serán mensuales y es importante tenerlo en consideración para evitar después caer en falta con tributación de venta. Finalmente la fecha, cuarta fecha importante que nosotros hemos valorado que los productores deben tener muy presentes es en julio 2020, el primero de julio de 2020 entra a regir y se exigirá a las personas productoras el requisito de estar inscritos ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio de Salud Animal. ¿Por qué esto? Es la única manera en que vamos a tener la garantía y la seguridad de que somos productores agropecuarios y de esa manera poder entonces tener parte de las exoneraciones que están establecidas en la ley de lo contrario, si uno no se inscribe cuando va a comprar algún insumo agropecuario se le va a cobrar el 13% y no va a aparecer como productor agropecuario inscrito en ningún registro y por ende entonces no va a poder quedar exonerado. Es importante recordar entonces que nosotros como productores debemos hacer un esfuerzo importante para garantizarnos y estar seguros de que estamos registrados ante esas tres entidades Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Sistema Fitosanitario del Estado el Sistema de Salud Animal, SENASA y también estar inscritos en Hacienda para que de esa manera podamos estar como recaudadores del impuesto y así entonces podamos contribuir con Hacienda pero además tener la exoneración del 12% porque necesitamos, vamos a ser recaudadores del 1%. Don Renato, tenemos más de 130 personas que están conectadas ahorita una de ellas es Sandra Rivera ella está preguntando sobre el transporte de ganado dice, ¿a qué tarifa o cuál es la tarifa que deberá pagar con el IVA? El transporte de ganado tiene el 1% según el anexo 4 que es del reglamento No, está exonerado Ah, está exonerado Don Brian Arce dice, bueno, si el sector agrícola aún mantiene la prórroga para factura electrónica hasta el 1 de octubre del 2019 Es correcto, todavía mantenemos la prórroga para el primero Don Walter, bueno, Don Walter le agradece Don Renato por la información que estamos dando recordarle a las personas que nos están viendo en este momento todas las consultas que tengan sobre el IVA se las pueden hacer en este momento si no tenemos que terminar la transmisión podemos responder luego las consultas que ustedes nos dejen por allá si no pudiéramos responderlas ahora cuatro fechas importantes, Don Renato entonces, en resumen, para que las personas estén pendientes julio de este 2019 es correcto septiembre de este 2019 octubre de este 2019 y julio del próximo año es correcto esas son las cuatro fechas importantes yo quisiera nada más recalcar la importancia de que los productores se registren ya dimos las fechas y más bien los meses en los cuales se pueden ir inscribiendo por cédulas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Sistema Fitosanitario del Estado y SENASA que serían septiembre del año 2019 las cédulas 1 y 2 en octubre de 2019 las cédulas 3 y 4 noviembre las cédulas 5 y 6 diciembre de 2019 7 y 8 y en enero de 2020 las 9 y 0 pregunta Don Renato pregunta a Helen Bolaños el transporte de maíz y de soya estaría exento exactamente igual que lo dijimos anteriormente el transporte estaría exento Don Alan Sánchez los que brindan el transporte de materias primas e insumos deben estar inscritos igualmente en las tres entidades en realidad tiene que inscribirse las personas no tienen que estar inscritas en las tres entidades simultáneamente tal vez eso es una aclaración que quisiera hacer los que son de productores agropecuarios tienen que inscribirse en el SENASA los que son productores agrícolas pueden estar inscritos en el Ministerio de Agricultura y también dependiendo si son exportadores tienen que estar inscritos en el Sistema Fitosanitario del Estado quien otorga los permisos de exportación entonces necesitamos esos registros pero son independientes y con respecto a los transportistas pues eso les compete estar inscritos en el Ministerio de Hacienda también hay que recordar que los transportistas de animales tienen que estar inscritos en SENASA porque tienen que tener un CVO para poder transportar animales entonces también ese tipo de transporte si estarían inscritos en el Ministerio de Agricultura en el Departamento de Salud Animal que es el SENASA Pregunta Don Werner Salazar ¿la asesoría técnica paga IVA? Efectivamente ¿Pero cuándo es para canasta básica? Ahora, si son para productores de canasta básica estaría con el 1% y a través del Exxonet que tendrían que inscribirse en Exxonet para poder certificar que están prestando ese servicio y puedan exponer la exxonelación Aprovechando el tema Don Renato Pregunta Rosy Carmona ¿Los productores deben registrarse en la plataforma Exxonet? ¿En este caso quiénes entonces? Sí, los productores de canasta básica tienen que inscribirse en Exxonet igual que los exportadores Don Sergio Delgado dice no sé si lo expresó el Ministro pero todos los productores deben estar inscritos en el MAC actualmente hay un registro solo para pequeños y medianos productores Es correcto lo que hemos dicho es que los que ya están inscritos en ese registro de PIMPAS pues ya están registrados igual que los que están registrados en el Senasa que son los CVO ya están registrados pero lo que estamos entonces invitándolos es que además aquellos que nunca se han acercado a una oficina del MAC a registrarse que lo hagan ahora porque es indispensable que estén registrados como productores agrícolas para que cuando nosotros podamos transferirle a Hacienda nuestras bases de datos sobre quiénes son productores agrícolas puedan quedar incorporados también en la base de datos de Hacienda es importante también que se registren en Hacienda porque lo que vamos a hacer es hacer una comparación de las bases de datos y entonces siendo un productor agrícolas que está inscrito en Hacienda podrán demostrar que son productores agrícolas porque están inscritos en el Ministerio de Agricultura y nosotros pasaremos esa información a Hacienda de manera que podamos garantizarle Hacienda que son productores agrícolas y que van a poder gozar entonces de las exoneraciones del caso 170 personas nos están acompañando Don Renato pregunta si Dani Ramírez los que ya están inscritos en el CIREA deben realizarlo nuevamente? No porque ya están inscritos en el CIREA ya están registrados Don Luis Jiménez para inscribirme en el MAC en el MGA ¿Es la agencia más cercana o hay algún formulario? Todavía no está bien Todavía en este momento no tenemos un formulario determinado para hacerlo pero eso no quiere decir que no se puedan acercar a inscribirse como PIMPAS o como productores agrícolas porque podrían solicitar también la exoneración de los vehículos del examen de RITEVE y entonces podrían incorporarse en esa lista Orvin Rosales dice ¿De qué manera los agroservicios tendrán acceso a la información? Y así saber si una persona productora está inscrita o no y tener la exoneración de los insumos ¿A través de un código? Bueno, finalmente lo que esperamos con toda la información que estamos recabando y que está recabando Hacienda es generarle un código a cada productor y cuando lleguen los productores a los centros agrícolas a comprar los productos darán su código y de esa manera entonces podrán ser exonerados del impuesto Esto tal vez le suena a la gente un poco complejo y difícil pero en realidad no lo es Si uno es productor de lados finos por ejemplo y está inscrito en la cooperativa cuando va a un almacén agroveterinario da su código y tiene un precio diferenciado a la hora de comprar los productos Si no está afiliado a lados finos y a la cooperativa pues entonces recibe los precios de los productos como un usuario corriente y creo entonces que no estamos digamos entrando en un esquema diferente o complejo sino que sencillamente mediante un mecanismo similar al de lados finos nosotros vamos a poder garantizarle al productor que con ese código cuando el vendedor entre a confeccionar la factura encontrará que con ese código el registro le tira que es productor agrícola o pecuario y podrá entonces exonerar los impuestos en esa factura Don José Vargas pregunta ¿los agricultores que venden en las ferias del agricultor? bueno hay que acordarse que los productores de las ferias del agricultor son la mayoría productores de canasta básica tributaria y entonces es importante que se inscriban y que puedan exonerar yo he de insistir que la obligación de estar inscrito en tributación directa no es una obligación nueva ni que viene con la ley es una obligación que ya estaba dispuesta en la ley porque todos los costarricenses debemos tributar y pagar impuestos con la ley del IVA lo único que se está haciendo es ya formalizando porque requerimos entonces lo que se llama la neutralidad del impuesto de manera que nosotros siendo recaudadores o estemos exonerados porque estamos en la ganasta básica o porque somos productores agropecuarios ¿verdad? y entonces vamos a poder despontar el impuesto que nosotros vamos a tener que comprar que cobrar cuando vendemos e igual vamos a tener que pagar cuando compramos entonces vamos a poder hacer lo que se llama el neteo de manera de que cuánto compré cuánto fue lo que vendí de impuesto y eso me hace entonces el que pueda tener que pagar poco o más dependiendo como haya comprado el dinero con respecto a la exportación don Martín Ceciliano pregunta el café oro o en verde para exportación va a tener impuesto y el café tostado de consumo nacional lo va a tener en realidad el café para exportación está exonerado no para los exportadores hay una exoneración no se va a cobrar en los impuestos porque no no vamos a exportar impuestos y los productos de la ganasta básica que van a estar con el 1% se estarán con el 1% los productores de café que están en la ganasta básica dice don Fernando Vargas es importante aclarar que no se deben ir a inscribir en las tres instituciones quienes deben ir al servicio citosanitario quienes a cenaza y quienes a las agencias del mar ok voy de nuevo con eso porque me parece que es importantísimo los que van a ir a cenaza son los productores pecuarios todo aquel que tiene ganado bovino caprino cerdos pollos etc los avicultores y los apicultores verdad todos aquellos que son productores de tilapia o truchas los que son productores de miel y abeja esos van al cenaza los productores agroexportadores van al fitosanitario del estado y los productores agrícolas en general van a las oficinas del MAC donde se pueden inscribir recuerden también que muchas de las oficinas de cenaza y de fitosanitario están cercanas o en las mismas oficinas del MAC entonces pues acudirán a las oficinas que les competen en muchas partes están separadas pues entonces irán a cada una de las oficinas defendiendo su actividad comercial en ese momento el agro y más ya regresamos señor productor el uso de los equipos de protección personal en la aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola cuide su salud y la de sus trabajadores utilizando el equipo de protección personal cada vez que estén en contacto con plaguicidas estos equipos deben almacenarse en un lugar adecuado y libre de contaminantes las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos mensaje del servicio fitosanitario del estado ministerio de agricultura y ganadería Gracias por ver el video En los territorios conformados por el INDER en todo el país, los jóvenes tenemos un espacio asegurado. Venir a las visitas más cercanas del INDER o visitar la página www.inder.go.cr. Pueden ser proyectos sociales o culturales, una idea emprendedora o cualquier iniciativa que promueva el desarrollo. Los jóvenes de los territorios rurales somos gente INDER. Señor caficultor, durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces, y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Continuamos, el Agro y Más. Continuamos en este subprograma Agro y Más. Quiero recordarles a todas nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como MAC Central Sur. Y si usted quiere conocer toda la información que le hemos desarrollado durante este tiempo en este subprograma agropecuario, también puede visitar nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Dirección Regional Central Sur y ahí va a encontrar todo el repositorio de información del sector agropecuario. Continuamos en este conversatorio sobre el IVA y sus implicaciones en el sector agropecuario de la mano del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado Rivera. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Pregunta Jonathan Ross. ¿Los alimentos para caballo, tanto peletizado como extorsado, estarán exentos por ser animales de trabajo? ¿Si son animales de trabajo? Siempre y cuando se pueda demostrar que son animales de trabajo, van a estar exonerados. ¿En todo caso, todo lo que está en el listado de insumos está? En todo caso, lo que está en el listado de insumos está exonerado y entonces puede observarlo ahí, cuáles son los productos que están en esa lista de exoneración. Pregunta Cristian Ocampo. Dice, muchas gracias, don Renato. Si los bienes agropecuarios de canasta básica están exentos del IVA hasta julio del 2020, ¿existe la posibilidad de que los productores no tengan que presentar declaración del IVA hasta esa fecha? No. En realidad eso es importante porque creo que, bueno, primero creo dos cosas. Creo que es importante estar inscritos y que se haga formalmente la declaración mensual como está establecido. Pero además eso nos va a permitir a nosotros los productores que no tenemos una historia de contribución y que muchos hemos estado en la informalidad, que es importante entonces entrar en la formalidad y empezar a hacer la práctica mensual de cómo debe hacerse la declaración para que de esa manera, cuando ya tengamos que hacerla muy formalmente y tengamos que hacer la recaudación y hacer todo el trámite, lo hagamos de manera eficiente. El IVA ya está vigente. Quiere decir que los débitos y los créditos, pese a que los insumos están exonerados, sí van a funcionar. Entonces, sí tienen que hacer la declaración mensual, a excepción de julio, agosto y septiembre, que habría que presentarla antes del 15 de octubre. De ahí en adelante sí es mensual. Aclarar a don Juan José que efectivamente la inscripción se puede hacer en las oficinas regionales. Joyce Carazo dice, El transporte de productos agroquímicos y materias primas y aditivas para concentrados, ¿son exentos o no? Todo lo que está en la lista de insumos. Todo lo que está en la lista de insumos y esté dedicado y estricto para consumo y producción agrícola, está exento. Dice Mario Echeverría, ¿Exonet tendrá algún menú distinto a los anteriores? ¿A cuáles anteriores? Eso sí lo desconocemos, pero es importante que si alguien tiene la experiencia de Exonet, ese es un tema que entendemos que es un sistema nuevo y debería entonces de tener las características y amigabilidad para poder operar de manera sencilla y fácil. No creemos que sea un sistema complejo. Pregunta a Sosebu Costa Rica. Buenas tardes. En el caso de servicios de inscripción de animales en el registro genealógico, el cual es un servicio esencial para la producción de pie de cría y genética nacional, ¿este podría entrar como exento el primer año y con el 1% a partir del 2020? ¿Lo anterior de acuerdo con el artículo 11 de la ley? Eso tendríamos que derivarle porque no estoy... Ese criterio tan específico y el manejo sobre la genética lo vamos a consultar. Creo que es muy válida la observación y, bueno, una de las grandes dificultades que hemos tenido en el sector es encontrar todas las aristas de todos los procesos productivos que nosotros hacemos, de todas las relaciones comerciales que tenemos. Y, bueno, esta la vamos a tomar como una pregunta expresa para hacer la hacienda, de manera de que podamos informarle a todos ustedes esas condiciones muy particulares. También les solicitamos que efectivamente aquellas preguntas que se les ocurran a ustedes porque tienen la inquietud, háganoslas saber y si no la podemos contestar hoy, con mucho gusto nosotros vamos a volver a replicar estas experiencias de comunicarnos con ustedes un día en vivo, pues, y podamos responder aquellas preguntas que se nos queden pendientes en esta oportunidad. Don Jairo Vega pregunta, ¿el transporte de las plantas de alimento balanceado para animales hacia las fincas queda exento? Exactamente, hemos insistido en que todo lo que son los servicios de transporte para la producción animal y que se garantice que es para la producción pecuaria y agrícola están exentos. Pregunta sobre, ¿qué pasa con un beneficio que vende a local o a exportación? Ok, eso es una pregunta interesante e importante porque todo aquel exportador que el 75% de su producción vaya hacia la exportación y demuestre que es hacia la exportación, entonces está exonerado. Lo mismo aquel productor que produzca para la canasta básica, pero que no toda su producción sea para la canasta básica, pero que el 75% de su producción vaya para la canasta básica, también está exento. Es importante en el caso de café, que tienen las dos figuras, tienen la figura de exportación y la figura de canasta básica, comprender que se pueden inscribir o como exportadores o como canasta básica cumpliendo siempre la relación. Ahora, es importante también que cree claro que se inscriben en uno o en otro, no pueden inscribirse simultáneamente en los dos. Si quieren inscribirse como productores de canasta básica, porque tienen el 75% ahí, pues bien. O si son exportadores para el 75% de exportación, pues entonces estarían inscritos como exportadores. Don José Umaña pregunta, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el productor para inscribirse ante el MAC? ¿Y si debe realizarse una visita de verificación a la finca? Bueno, en este momento estamos trabajando en los requisitos para puntualizarlos. Lo importante es que si bien podrían llegar a inscribirse y pueden demostrar que tienen una finca, que los conoce la gente de la zona, pues entonces presentan como para inscribirse cuando uno va a sacar el permiso de operaciones, el CBO, que presenta el plano de la finca, si está a nombre de una sociedad, una S.A. o está a nombre personal, pues presenta los planos de la finca, puede presentar su actividad agrícola a la que se dedica, y el número de cédula, etcétera, etcétera, y va quedando inscrito. Nos pregunta Claudio Pereira, ¿qué va a pasar con la factura electrónica en el caso de ventas de productos lácteos? ¿En octubre entraría...? A partir de octubre estaría entrando el tema de la factura electrónica. Muchos productores también nos han preguntado que hay algunos productores que venden poquito y que no tienen cómo hacer la factura electrónica. ¿Va a existir la posibilidad de que a quien ellos le vendan, tienen la oportunidad de hacer la factura electrónica? Como en este caso la Dos Pinos, si un productor muy pequeño o algún otro, ¿verdad?, le vende a alguna otra cooperativa o a alguna otra planta de proceso que consume leche, ¿verdad?, sea encima Dos Pinos o alguna que cera, ellos en la planta van a poder hacerle la factura electrónica al productor, que por alguna condición de que esté muy lejos, que no tenga internet, que no tenga oportunidades tecnológicas para poder construir su propia factura electrónica, las plantas van a poder hacerle la factura electrónica al productor. Pero, quiero aclarar, deberán de estar inscritos en Hacienda, ¿verdad? Es el que se les exonere de hacer la factura electrónica, no se les exonera de estar inscritos en Hacienda, porque si no, entonces no se va a poder acreditar la factura por quien lo compra y eso podría causar que entonces la persona deje de comprarles el producto porque no puede acreditar su factura. Entonces, es importantísimo que la gente se inscriba también en Hacienda, así como lo van a hacer con nosotros, inscribirse en el Ministerio de Agricultura, en Cefito o en Cenasa, si tienen que inscribirse en Hacienda para que su factura sea eventualmente válida, porque de lo contrario no va a ser válido esa factura y el comprador va a desistir de comprarles. Es importante también insistir en que la obligatoriedad de estar inscrito en Hacienda no viene asociado al IVA, sino que era un requerimiento anterior a la ley. Sí, o sea, eso lo hemos repetido otra vez. El requisito de estar inscrito en Hacienda es una obligación anterior a la ley del IVA debido a que todos deberíamos de haber sido contribuyentes en algún momento y estar en algún régimen de Hacienda, ¿verdad? Si fuera régimen simplificado, por cuenta propia o por como fuera, ¿verdad? Es importantísimo que todo el mundo hubiese estado inscrito y ahora esto lo que viene a hacer es a motivar para que todos nos inscribamos y quedemos visibles ante Hacienda cuál es nuestra actividad comercial. Rosy Carmona pregunta, según entiendo actualmente los almacenes agro-veterinarios no pueden aplicar el IVA a las compras que realizan los productores antes de julio de 2020. ¿Me lo puede aclarar? Todos los insumos que están en la lista. Todos los insumos que están en la lista son los que están exentos y por lo tanto no se le puede aplicar el IVA. Marilyn Bolaños pregunta, buenas tardes. ¿Alimento para caballo, conejo y tilapia estará exento? ¿Revisar la lista? Siempre y cuando sean para la producción y que estén en la lista de productos exonerados. Yo diría que todo aquello que esté para la producción, cuando uno piensa en conejos de producción y en tilapia de producción, pues estaría exonerado, ¿verdad? Aquí hay que recordar que la idea de la exoneración es aquellos productos que son expresamente para la producción y no que son productos suntuarios o de lujo para actividades de lujo. Por ejemplo, voy a poner como un ejemplo, es el concentrado para perros no está exonerado, ¿verdad? Eso es muy claro porque no es un producto para la producción, no es un animal para la producción, sino que es única y exclusivamente para la diversión o como mascotas que son parte de nuestras familias, pues eso no estaría exonerado. Lo mismo para aquellos caballos de cuadra que son de exhibición para tope, no estarían exonerados para ese tipo de actividad. Si se demuestra que el concentrado para caballos que se está comprando es para caballos de trabajo que se utilizan en una finca, esos están exonerados. Don Renato, bueno, tenemos más de 200 personas que nos están siguiendo. Pregunta con José Gómez. ¿Cuáles serían los beneficios que obtendría al inscribirme en el marco? Que no le cobren el 13%. Ese es el beneficio que va a obtener por inscribirse en el MAC. ¿En vez de pagar 13%, cuánto pagarían? Iría a pagar únicamente el 1%, que es lo establecido para los productos agropecuarios. Para los insumos agropecuarios. Y a los insumos agropecuarios, ¿verdad? Si no se inscriben, voy a ponerlo también en un ejemplo muy sencillo. Si yo soy productor agrícola y estoy inscrito en el MAC y estoy inscrito en Hacienda, cuando tenga el código y voy a ir a comprar una pala, entonces en el almacén agropecuario me van a cobrar solamente el 1% por esa pala. De no estar inscrito en el MAC y no aparecer inscrito en Hacienda como productor agropecuario, aunque esté inscrito en Hacienda, me van a cobrar el 13% porque no aparezco como productor agropecuario. Y entonces, esto es por una razón muy simple. Yo podría ser alguien muy adinerado que lo que quiero es comprar una pala para sembrar una china en una maceta o en mi patio y voy y compro una pala y yo entonces pagaría el 13%. Pero si yo soy productor agrícola y voy a comprar una pala para trabajar en el campo y sembrar, pues entonces puedo exonerar esa pala. Esa es la gran importancia de que se vengan y se inscriban tanto en el MAC como en Hacienda para poder tener ese match de manera que podamos garantizarle a Hacienda que esa persona es productor agrícola y que requiere de la exoneración del 12%, que solo va a pagar el 1%. Recordando siempre que esa pala está exenta hasta 2020. Lauren Vargas pregunta, ¿el productor que produce tanto para mercado nacional como exportación va a las agencias del MAC? Es correcto. Va, si exporta, muy probablemente está inscrito en el sistema fitosanitario del Estado. Si no es un exportador, debería de estar inscrito en el MAC por alguna de las características que tenga como exoneración del RITEVE o porque se ha inscrito para que quede constancia que es productor agrícola y que está ubicado en alguna zona agrícola y que necesita atención. Si en algún momento se le ha atendido y se le ha prestado algún servicio, podría estar inscrito, pero no necesariamente. Si en algún momento algún extensionista lo ha visitado en una finca no necesariamente quiere decir que esté inscrito, pero es importante que se acerquen a las oficinas. Insistir que si no están inscritos y creen que no están inscritos, en septiembre inicia el proceso de inscripción. Así es. Dice Rubén Campos que es exportador de ganado, bovino y equino en pie, que esté inscrito en Procome. ¿Cuánto es el IVA que tiene que pagar? Cero. Cero. En este momento por ser exportador. Lo que hemos insistido que todos aquellos que son agroexportadores, tanto agrícolas como pecuarios, estarían exentos. Exportador siempre y cuando cumpla el 75-25. Ok. Dice Werner Salazar como importador y vendedor de sustratos, turba y fibra de coco. Además de exonerar en Exonet, ¿debo hacer algo? Bueno, como importador de productos agrícolas ya estaría inscrito en Comex como importador y podría garantizar que son insumos agrícolas y por ende muy probablemente estarían exentos. Dice Luis Jiménez que a él le dijo un funcionario del MAC que requiere una escritura para la inscripción. No están todavía claros. Todavía no podemos... Los procedimientos no están claros todavía porque están en construcción. Por eso es que dimos las fechas que dimos anteriormente que son septiembre, octubre, noviembre y diciembre iniciando 1 y 2 en septiembre, 3 y 4 en octubre, 5 y 6 en noviembre, 7 y 8 en diciembre y 9 y 0 en enero de 2020 para que se vayan acercando a la oficina a inscribirse. Y en septiembre arrancaríamos con la inscripción. a aquellas personas que se necesitan inscribir e insisto, no les inhibe la posibilidad también de que puedan ir inscribiendo. Dice Kevin Mata que él es ganadero de la zona sur y quiere saber si el ganado que vende o compra en subastas es la subasta o el vendedor quien debe emitir la factura. Eso está en construcción con el régimen simplificado. Eso está en construcción en Hacienda con el tema del régimen simplificado de cómo vamos a construir la factura electrónica. Roger Salas quiere saber dónde encuentra la lista de productos. En el decreto ya le digo en el línea 41-824 El decreto es 41-824-H-MAC Dice Juan Andrés Solano mi familia se dedica a producir leche y procesarla y distribuirla pero sólo lo que se produce en la finca. ¿Debemos hacer factura electrónica? ¿Debemos estar inscritos tanto en Hacienda como en el MAC? Sí, nosotros recomendamos que se inscriban en el MAC y que se inscriban en Hacienda. En realidad el IVA es un impuesto que lo que controla es toda actividad agrícola con las salvedades que estamos haciendo de las posibilidades de exonerarse pero aún estando exonerados deben de hacer la presentación mensualmente de la declaración para que se pueda verificar si tienen o no cobros del IVA y si para que ellos puedan también descontarlos. Es importante con la pregunta me parece importante que aunque uno venda muy pocas cantidades de productos en este caso de leche va a tener que comprar insumos que van a estar grabados con el 1% o con el 13% dependiendo de cuál sea el insumo que compre. Si no está inscrito en Hacienda y en el MAC no va a poder descontar ninguno de esos posibles impuestos aunque él termine vendiendo sin el IVA que debería de vender con el IVA para poder descontarlo puede demostrar que su venta es pequeña que está en un régimen especial y que podría entonces descontar esa parte del impuesto. Gloria Barrantes pregunta si las declaraciones del IVA se deben presentar en cero o si no se presenta la declaración. No, si la tiene que presentar en cero la presentaría en cero pero si es importante que las presenten porque recuerden nuevamente tiene que estar inscrito en Hacienda para cualquier trámite que tengan que hacer o cualquier exoneración o para que Hacienda esté claro que son contribuyentes que no están haciendo recaudación o que tienen alguna imposibilidad material para hacerlo pero que estén inscritos les garantiza estar en la formalidad y que no vayan a hacer ese objeto eventualmente de una multa. Tomar en cuenta que el IVA funciona con débitos y créditos entonces los créditos los van a ir acumulando entonces esos van quedando como saldos a favor. exactamente si pueden ir si no están cobrando todo aquello que ellos vayan pagando entonces se les va acumulando y eventualmente cuando tengan que hacer alguna declaración ya y tengan que devolverle Hacienda dinero pues ya van a tener ese monto acumulado ahí en Hacienda. Dice Karina Arias en el sector avícola se ha presentado la duda en algunos productores sobre si el pollo en cualquier corte está dentro de la canasta básica o solo pollo entero. El pollo entero. El pollo entero está en la canasta básica. Pero los productores avícolas son productores de pollo. Exacto. O sea la respuesta es son productores de pollo los productores avícolas y por ende son productores agrícolas acuarios y están exentos. Heidi Jiménez ¿Las pequeñas embarcaciones pagan impuesto? El tema de pesca las pequeñas embarcaciones estamos en una definición de procesos de canasta básica con el sector pesquero y más adelante pues expondríamos en qué condición va a quedar exactamente el tema de la pesca. Diego Araya dice ¿esa misma exoneración debería aplicar para los productores que van a vender sus productos en mercados como Senada? Siempre que cumplan el tipo o sea todos los productores tienen que estar inscritos las diferencias son si es exportador si es productor de canasta básica o si es productor agropecuario Así es Ya para cerrar es la última que vamos a hacer si no me equivoco tiene que ver con el exportador cuando se refiere a los a que los exportadores el 75-25 están exonerados se trata de que los insumos que compren o los productos o los productos que exporten No de lo que estamos digamos hablando es que cuando hablamos de exportadores que estén que dediquen el 75% de su producción a la exportación están exonerados están exonerados como exportadores lo que quiere decir entonces es que podrán gozar de los beneficios de la exoneración hacia atrás y poder tener los créditos que se requieran por los insumos que compran no es necesariamente los productos y los insumos que compran Bien muchísimas gracias vamos a seguir trabajando juntos esto es una construcción conjunta que tenemos que hacer en el sector agrícola y pecuario para seguir avanzando ponernos al día ser productores que estamos cumpliendo con los requisitos nosotros sabemos que el productor agrícola siempre está deseoso de contribuir de pagar lo que tiene que pagar de estar al día con sus cuentas y eso es importante para que lo podamos seguir haciendo estaremos contestando las preguntas que quedaron pendientes mediante el chat y también pues futuras exposiciones de estas vamos a irlas haciendo para estarles recordando lo importante de incorporarse a Hacienda y las fechas de inscripción para que lo podamos hacer de mejor forma muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperamos haberles podido seguir o sacar dudas que tenían ustedes el agro y más ya regresamos la calibración de equipos y del personal de aplicación unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas permite el control exitoso de plagas o enfermedades reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal lave tres veces los envases vacíos de plaguicidas perfore el fondo guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE de la comunidad de la comunidad de la comunidad Mi nombre es George Grant, soy productor de cacao. Una de las principales cosas que nosotros tuvimos que hacer para contar con el apoyo del INDER fue organizarnos como una asociación. Escriban el proyecto que tienen. Si no está escrito, aunque ustedes tengan la idea, el INDER ni ninguna otra institución les va a poder ayudar. Formen una asociación, escriban el documento y van a ver que les va a ir muy bien. En el CEPROMA Cacao, somos Gente INDER. MÚSICA 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 Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de playasías es una buena práctica agrícola. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, el Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de los playasías, de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. MÚSICA Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. MÚSICA Continuamos, el Agro y Más. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. MÚSICA 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 San Carlos, pueblo querido, la tierra más hermosa De ríos, de montañas y de llanuras preciosas Pasándose ven canados, sabaneros, galopando Mi pueblo es un paraíso, lleno de amor y de encanto Pasándose ven canados, sabaneros, galopando Mi pueblo es un paraíso, lleno de amor y de encanto Río de leche, dan las vaquitas y luego hacemos el queso Río de leche, pan al proceso, a dos pinos el progreso Ronca el tigre, ruge león, acechando por el monte De izquierda a San Cardeña, los bravos, toros del norte Tierra de amores, tierra de encanto, de llanuras y montañas Son sus mujeres, por su belleza, como la flor de corteza Tierra de amores, tierra de encanto, de llanuras y montañas Son sus mujeres, por su belleza, como la flor de corteza En esta tierra de montañas, flores y mujeres Me acompaña mi caballo, conquistando la llanura San Carlos, pueblo querido, la tierra más hermosa De río de montañas y de llanuras preciosas Bastándose ve el canado, sabanero galopando Mi pueblo es un paraíso, lleno de amor y de encanto Bastándose ve el canado, sabanero galopando Mi pueblo es un paraíso, lleno de amor y de encanto Río de leche, dan las vaquitas y luego hacemos el queso Río de leche, van al proceso, a dos pinos en roceso Rooge ronca el tigre, ruge león, acechando por el monte De mi tierra, San Cardeña, los bravos, coros del norte Tierra de amores, tierra de encanto, de llanuras y montañas Son sus mujeres, por su belleza, como la flor de corteza Tierra de amores, tierra de encanto, de llanuras y montañas Son sus mujeres, por su belleza, como la flor de corteza Búsquenos en Facebook, como Mac Central Sur Luego de escuchar y de ver en nuestro acostumbrado segmento Los sonidos del campo y la música de nuestra tierra Quiero hacer hincapié en que todo lo que conversamos hoy Junto con el licenciado Renato Alvarado Rivera Sobre el IVA y sus explicaciones en el sector agropecuario Ha sido gracias a la recopilación de información y de dudas Que han tenido ustedes, productores y público en general En todo nuestro país Esperamos que el programa haya logrado satisfacer Y llegar a aclarar todas las dudas al respecto Que queden muy claros aquellos conceptos sobre las fechas Que tenemos que cumplir Cuando entra y cuando no entra regir el nuevo IVA Y principalmente que tengamos esa responsabilidad Pues país en busca de un mejor desarrollo Como tal del sector agropecuario también Y por supuesto de la reactivación socioeconómica de nuestro país Hasta aquí su programa Agro y Más Esperando que nos veamos la próxima semana Se despide su amigo el ingeniero Víctor Rivera Funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería Esperando que la pasen muy bien Y que nos veamos la próxima semana Señor caficultor El manejo integrado de plagas y enfermedades Responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales Que implementados anticipadamente Permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos Prepare bien los suelos Haga buenas prácticas de siembra Seleccione la variedad más resistente y productiva Fertilice oportunamente Controle malezas en el momento adecuado Y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales Información adicional en la oficina regional del ICAFE El uso correcto de los plaguicidas Es una de las buenas prácticas agrícolas El productor debe usar un plaguicida Que esté registrado en el servicio fitosanitario del Estado Y autorizado para el cultivo donde lo va a aplicar Las buenas prácticas agrícolas Nos benefician a todos Hoy quiero compartir muchas cosas Como compartir bienestar Para los que buscan un cambio positivo O compartir energía Para los que buscan rendir más en su día a día Nuevas sensaciones Para los que buscan salir de la rutina Hoy quiero compartir satisfacción Para los que buscan estar cada vez mejor Nutrición Herbalife Para una vida mejor Alimentación variada y natural A que nunca te la habían presentado de esta manera Come vegetales frescos diariamente Tu cuerpo lo necesita Señor productor Confeccione un registro de los tratamientos Aplicados a sus animales En el registro se debe identificar Al animal, medicamento, enfermedad, tratamiento Y la fecha de aprovechamiento del producto Y su producto animal Después de la última aplicación Las buenas prácticas de uso De los medicamentos veterinarios En los atos ganaderos Garantizan la salud animal y pública En los territorios conformados por el INDER en todo el país Los jóvenes tenemos un espacio asegurado Venir a las visitas más cercanas del INDER O visitar la página www.inder.go.cr Pueden ser proyectos sociales o culturales Una idea emprendedora O cualquier iniciativa que promueva el desarrollo Los jóvenes de los territorios rurales Somos gente INDER Somos gente INDER Somos gente INDER